¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite El día de hoy vamos a cumplir Una nueva misión que es Completa misiones de verano cósmico Bueno, para la primera misión vamos a ir a Nos vamos a ir a Custom Teams Bio Song Wars Trio 1.0 Bueno, vamos para allá A ver, esperamos a nuestro Nuestro Trio, ¿qué es esto? De Song Wars Trio Y aquí sí vamos a completar la misión Amigos, solo peleando aquí Pujamos nuestras armas Y a corrales No dejan de molestar, ¿eh? No dejan de molestar, ¿eh? Como pueden ver me acaba de aparecer un rin de daño a jugadores en Song Wars Trio Envío Para eso sí tienen que ser un rin de daño Como pueden ver Ya voy 200 Así como me apareció la misión esa Hay muchas más misiones Que solo pueden cumplirlas jugando en Song Wars Trio Uy, todo lo que ganamos, ¿eh? Como pueden ver, todo esto ganamos por ir al Trio Está bien chévere Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así, no olviden de regalarme un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Gracias!